Hasta completo, señores, un completo agrado Y ahora, seguimos con más Música sagrada de la buena Y con sabor rico Mañaque de buena El gran liberador de guanos Y su nueva voz, muchas gracias, señor Muchas gracias Muchas gracias Hoy estamos firmando el contrato Muchas gracias a todos, señor Música Ha pasado mucho tiempo Desde que tú me dejaste No pensaba encontraré de hoy Mala mujer Ahora quedan cicatrices Ya no quiero tu amor Aserrada de herida que Dejaste tú Música Ya te olvidé, ya te olvidé No quiero más tu amor Vete ya, por favor Que tú dejaste mi Cicatrices Música 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 Mariposa Mariposa que vas volando de brazo en brazo Música 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 Y ahora, cómate, 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 y todas las chicas, estas chicas que han venido a tomar, a brindar, así se toma, mi amiga Caja, eso, salud mi amor, feliz cumpleaños Luz, amigo, eso, y con su amor. Hoy es el día de tu cumpleaños, y no puedo estar a tu lado, bailarás el aniversario, perdóname por contar junto a ti, salud, salud, salud por ti, salud mi amor, que seas feliz, salud, salud, salud por ti, salud mi amor. Que seas feliz, salud mi amor. Hoy es el día de tu cumpleaños, y no puedo estar a tu lado, bailarás el aniversario, perdóname por contar junto a ti, salud, salud, salud por ti, salud mi amor, que seas feliz, salud, salud, salud por ti, salud mi amor. Hoy es el día de tu cumpleaños, y no puedo estar a tu lado, bailarás el aniversario, perdóname por contar junto a ti, salud, salud mi amor, que seas feliz, salud, salud, salud por ti, salud mi amor. Y no puedo estar a tu cumpleaños, que seas feliz, salud, 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 salud por ti, salud mi amor, que seas feliz. Salud mi amor. Salud, salud, salud. Y a tomada, 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 a brindar, a gozar, a disfrutar, a bailar, que rico. Antes de que vean los roteros Apárense Y con sabor Ahí es, que rico, rico, rico Y que soroso Hoy la fiesta se está poniendo bonita